Se crea el Cantón XIII de la provincia de Punta Arenas, que llevará por nombre Puerto Jiménez, cuyo territorio comprende el Distrito Actual de Puerto Jiménez, Distrito II del Cantón de Golfito. La instalación de la Municipalidad de Puerto Jiménez será efectiva a partir del 1 de mayo de 2024. Así salió la publicación este martes en el diario La Gaceta, que convierte a Puerto Jiménez en Cantón, el séptimo de la región Brunca y el 84 del país. Cabe indicar que mientras sean electos los regidores, síndicos, concejales, alcaldía y vicealcaldías, se autoriza a los actuales concejales, alcalde y vicealcaldes del Consejo Municipal de Golfito a tomar las decisiones para continuar administrando los intereses y servicios locales de Puerto Jiménez. Una vez instalada la nueva Municipalidad de Puerto Jiménez, es decir, en mayo de 2024, se autoriza a la Municipalidad de Golfito para que transfiera los recursos que pertenezcan al Distrito de Puerto Jiménez a la nueva Municipalidad, tomando cada uno de los respectivos gobiernos locales las previsiones administrativas necesarias, específicamente a nivel de planificación institucional, análisis financieros y económicos que permitan una transición financiera sana, coherente y efectiva al nuevo gobierno local de Puerto Jiménez. Cabe indicar, además, que el exdiputado Gustavo Viales había presentado un proyecto de ley, el número 22.986, para que el nuevo cantón fuera incorporado para recibir recursos de Judesur, para que sean beneficiarios de los proyectos de desarrollo social y económico que impulsa esta institución en la región brunca del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!